En mi opinión, el uso de la calculadora en la enseñanza de la física y la química es muy importante porque permite, de verdad, centrarse en la comprensión de los conceptos físicos, solventando un poco la barrera matemática que hay. La calculadora lo que permite es saltarte un poco ese aparato matemático, dejarlo a un segundo plano y poder centrarte en los conceptos físicos, ya que como una herramienta facilitadora te permite aligerar todos esos cálculos para centrarte de verdad en la parte física, en el fenómeno natural que tienen que comprender. Creo que la calculadora les permite investigar de una forma más rápida y como les permite investigar de una manera más rápida, sin tener que centrarse tanto en esa resolución, también fomenta más su curiosidad porque no hay tanta distancia entre llegar a la respuesta que ellos quieren averiguar y planteárselo, pueden llegar a ese camino más rápidamente. También fomenta su inquietud porque entonces pueden hacerse más preguntas en el mismo espacio de tiempo, pueden avanzar más rápido y desarrollar en mayor medida su curiosidad. Sobre todo lo que he podido notar mejoría es en cómo hemos conseguido ahorrar más tiempo y cómo podemos visualizar ahora muchas cosas que antes no podíamos ver y porque solamente teníamos la matemática, ahora podemos ver realmente lo que está ocurriendo detrás de todo. Me divierto más emprendiendo, hace que la clase sea más didáctica, hace que todos nos ayudemos con las calculadoras, nos divertimos sacando los puntos, los vectores, la gráfica, los puntos de intersección. Quizá no se puede sustituir todo ese proceso de aprendizaje que tiene un niño en la escuela. Aprender las sumas hay que saber hacerlas, aunque luego lo vaya a hacer un ordenador por ti, tú tienes que saber hacer una suma, sobre todo porque tienes que ser esa inteligencia ejecutiva que esté supervisando lo que hace una máquina. También tenemos que desarrollar en los alumnos un sentido crítico y un pensamiento crítico. Por supuesto, ellos tienen que tener las herramientas para supervisar lo que está haciendo un aparato por ellos. Entonces, también soy partidario, por supuesto, de que todos los alumnos aprendan antes a cómo se hacen las cosas y qué son las cosas que hacen y luego ya, cuando ese concepto sí está bien establecido, se utilicen, en este caso, las calculadoras para facilitar. Los chicos suelen ver la calculadora, aparte de que ya suelen estar familiarizados con lo que es una calculadora, lo ven como un aliado y entonces lo cogen de una manera, digamos, con bastantes ganas. Cuando podemos ver las funciones con las que estamos trabajando o cualquier otra, podemos ya intuir que estamos haciéndolo bien, que el ejercicio se continúa así. Quizás te das cuenta de un error que estás teniendo porque al visualizarlo es mucho más fácil entenderlo. Es que al fin y al cabo es ver las cosas mucho más visuales, más fácil. Por ejemplo, en matemáticas te digo, hay que hacer una función. En clase, antes de la calculadora, lo tenía que saber porque me lo aprendí a mi memoria. Aquí es cómo. ¿Cómo era la función del seno? Lo puedo comprobar, lo puedo mirar. Ah, es así. ¿Por qué? Y lo puedo comprobar, puedo hacer puntos, puedo saberlo, pero porque lo estoy mirando yo, no porque me lo aprenda todo de memoria sin entenderlo. Y lo mismo se aplica a física. A los docentes que ven la calculadora como un enemigo, les diría que primero se tomen un poco el trabajo de ellos mismos conocer la calculadora y que sean ellos primero los que se sientan cómodos utilizando y que vean de verdad el potencial que tiene.